¡El Tarot empieza de nuevo! Ya demonios, tiradores en los malditos tejados. Esos joden bastante. Dice explorar la zona, crear oportunidades. Demonios, ahora tengo que volver a hacer todo de nuevo. ¡Muerte! ¿Qué está pasando? Varios de los encargados han oído más de lo que deberían. Están en las catacumbas. Y los guardaespaldas del maestro y los palos de suerte, me parece muy difícil. Los dientes de sinceridad no van a dejarlo. Espero que estén muertos para cuando llegue el maestro. No quiero que sea vulnerable. ¡Muerte! No quiero que de nuevo, siempre los hayan quатido. Gracias porixedo en miarte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡ возду Möglichkeit de empezar! ¡El Tart 200 turba paraele matar y desist XV por el poder este nuevo honorar! y 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 ¿No había un idiota más por aquí? A ver si ahí está. El maestro ha dado instrucciones precisas y se seguirán al pie de... ¡No podéis detenernos! ¿Debe estar arriba? ¡No puedes detenerme! ¡Voy a por ti, conservador! ¡No! 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 Toma, Toma, Toma ¡Millada esa cretino! ¡Caraca, te atrapó en cruz al de fuerza! ¡Listo! ¡Listo! ¡Y se acabó! Vamos a ahorrar de aquí de mí en el chisque de un pacho. Vamos a tener algo de medicina. Esto muestra dónde estará la frenier exactamente en cada momento. No podían ponérmelo más fácil ni a propósito. ¡Ya te tengo! Ok. Ya saboteé todas las alarmas. Solo queda... Un flash que había... ¡Oh...! ¡Vas también! ¡ Vietnam! ¡hmmm... No. ¡No! ¡Vamos! 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 ¿Has ejecutado a alguien por llevar un bolso al público? ¡Solto! ¡No me provoquéis! ¿Has pillado a algún pederón? ¿Quién vista? ¡Mantened la distancia! ¡Basta! ¡Tarcaos! ¿Cómo está eso? ¿Salidas? ¡No! ¡Bien! ¡Azorto! ¡Azorto! ¡Ya! ¡Detenedlo! ¡Ranzad a ti! ¡Oye! 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 ¡Presionadle hasta el final! ¡Está acabado! Has llegado en el momento adecuado. Reuniré a los otros y defenderemos la posición. Si es necesario, cubriremos tu vida. ¿Sabe quién está herido? ¿Listo? ¿Y ahora qué? Es para... ah, esperen un fardo de hielo, como querido. ¿Dónde es? ¿Por dónde es la salida? Ah, ya fue acá. ¿Dónde es? ¿Por dónde es la salida? Me encanta que el blanco venga a mí. Me encanta que el blanco venga a mí. Me encanta que el blanco venga a mí. Me puse ahí porque estoy cerca de las catacombras para que ellos puedan cubrir mi vida. La verdad está en peligro, hermanos. La acosan desde todos los frentes. Los jacobinos la retuercen sometiéndola a sus planes populistas. Ni siquiera que el blanco venga a mí como a él. Ni siquiera que el blanco venga a mí o no. No, no. Nuestro enemigo cree que al quitarnos nuestras armas perdemos el poder Pero los amigos de la verdad no se rinden fácilmente ¿Está todo preparado? Bien, el enemigo nos ha saboteado por última vez Se aleja, no te vayas, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! bien hermanos pronto asestaremos un golpe mortal al odiado enemigo nos ha acosado durante años esperamos que con un solo golpe salvaremos la orden y reconstruiremos la nación el padre del entendimiento luchará junto a nosotros preparaos maldito loco, ven acá para que te digas de este martes carajo no jodas se va normal es el padre de lis ¿No confiáis en él? ¿Me equivoco? Mirabó es un buen hombre. Un hombre honesto. Mirabó es un borracho con delirios de grandeza. Y no olvides quién es el gran maestre, el Argenier. Lleva esto inmediatamente al gran maestre de la ser. Debes entregárselo en persona. Sí, maestro. Maestro, tenemos un problema. Cristóv ha dado información a nuestros enemigos. Debemos suponer que este lugar ha sido descubierto. Hay que adelantar los planes. Reúne a los hombres. Atacaremos el hotel de Bobé esta noche. ¡Alto! ¡Asesino! ¡El maestro ha muerto! ¡Acabaré contigo! ¡Carijón! ¡Vamos, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡¿Qué está pasando?! ¡Cúbreme! ¡Cúbreme, putitos! ¡Vamos a ir para aquí! ¡Aquí! ¡Aquí! Listo, ya estoy fuera. Bueno, logramos. Bien, ¿y ahora qué? Todo actualizado. Úsalo con criterio. Estaremos en contacto. Dice, se han desbloqueado nuevas habilidades de asesino en el menú de habilidades. Maestro de armas de una mano, maestro de armas largas, maestro de armas pesadas, rodar, asesinato aéreo doble, piel más dura, cerrajero profesional. Después vemos eso. Vamos a continuar con... Uy no, vamos a dejarlo por aquí. Llevamos cerca de veintitantos minutos y luego continuamos con el próximo video, la siguiente misión. Así que cuídense mucho, ya saben, suscríbanse al canal si no lo han hecho, denle click a la campanita para ver los nuevos videos que estaré subiendo y revientenme ese botón de likes y compartanlo en sus redes sociales. Cuídense mucho, chao, chao. El terror se empieza de nuevo.